Pocas tarea Como tus cuates solo piensas en cómics Y mientras tanto mi alma se desespera Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un beso solo Solo verme, no te has dado cuenta todavía Que te amo Bebe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Bebe, dejo la dos alta tontería Que podremos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos No eres gala pero tampoco eres feo Y como yo hay muchas en el vento Si estás conmigo no me tomas en serio Porque el fútbol ya te sacó del encuentro Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero, que muero Por un beso tuyo, por un beso solo Solo bebe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Bebe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Bebe, dejo la dos alta tontería Que podemos comenzar Ni dormida, ni despierta Se me va de la cabeza Pienso en él ¿Por qué será? Check it out En la calle y en la escuela Peor que un dolor de muela Siempre está No me dejen pasar Hasta entre los plegues De la almohada Cada noche me vienen a buscar Esa obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esa obsesión Que me quita el sueño Es la señal De que estoy enferma de amor Alexi DJ Con las yemas de los dedos Pongo su nombre en el viento Y después Me siento bien Check it out Nadie sabe mi secreto Todo me lo quedo dentro Aunque sé Que así no es Que así no es Como se le comen los sentidos A los chicos Ya no sé qué hacer Esta obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esta obsesión Que me quita el sueño Es la señal De que estoy enferma de amor Que así no es Que así no es De que estoy enferma de amor Estoy simplemente enferma de amor Estoy siempre enferma de amor Con la calle llena de hojas muertas Con mi sombra voy por las aceras sin ver Me dio su miedo automático Cae la lluvia sobre mi cabeza Pero no me afloja las ideas, no Al almacén no me guardo las penas No le queda sitio para una más Aunque luz abra las puertas, no se marcha Fiel, hasta el mismo suelo está lo que hay en mis huesos En un mil por cien Estoy por él, suscrito en silencio, me araña los héroes Estoy por él En la noche de final de año Me decías mientras que bailábamos, no Nunca quise a nadie como a ti Al llegar el día caminamos Juntos de la mano y nos besábamos Como si solo quedara un segundo Antes de que el mundo hiciera explosión Todo era poco de tan desesperado Fiel, hasta el mismo suelo está lo que hay en mis huesos En un mil por cien Estoy por él, suscrito en silencio, me araña los héroes Estoy por él La primavera y después el verano Fueron dulce como nunca jamás Fiel, hasta el mismo suelo está lo que hay en mis huesos Fiel, hasta el mismo suelo está lo que hay en mis huesos Estoy cambiando de costumbres Mientras cambio de actitud Todo el mundo Que me interesa eres tú Más un día hay otro Más un día hay otro la lluvia y el viento Pero tú Nunca pasas y me arruinas la salud Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Y te pongo por las nubes Eres una estrella azul Que me roba Obras de sueño y de luz Solo aspiras en tu sombra Para poderme meter En tu nota Y andar pegada a tu piel Pasa un mes y otro invierno y verano Pero tú Pero tú Con los años Sigues molestando a mí Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Solo vivo para ti Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, 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 sálvame Dime ya que sí Sálvame, 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 sálvame